Oye, ¿el apoyo, Anaí? ¿Cómo se lo brindaste, Maite? Maite, ¿están todos los tantitos? Maite. Claro, no, pues es que es complicado. Es que vas a ir para... Sin jugarse, por favor. También es para ti. Pues mira, tengo muchos proyectos. Vamos a ir de frente. Seguirán más importante en mi familia. Y claro, ya les iré contando con promociones. Y ahora que Anaí se vio tan malita, ¿cómo pudiste apoyarla? Pues todos con todo el amor. Y como siempre, como un equipo de la... ¿Tú cómo te estás cuidando, Maite? Seguirán en México, un concierto. Los fondos esperan muchísimo. Feliz. La verdad es que estamos muy contentos porque ese cierre de tour en México es algo que hemos estado esperando. Y que aparte le debemos a nuestro público mexicano. Entonces, muy contentos de volver a nuestra tierra y poder cerrar este diciembre en el Estadio Astero. ¿Qué mensaje le mandas al público, Maite? Sí, vamos a grabar el concierto también. Maite, y muy bien acompañada por tu esposo. Siempre. Siempre, al pie del cañón. Es el que a los fans les gustaron muchísimo, ¿no? Los besos en pareja les gustaron mucho. Pues es que el apoyo de nuestras familias fue fundamental porque es una etapa nueva. Estamos viviendo todos este nuevo ciclo 20 años después. Y claro que estamos en una nueva historia cada uno de nosotros por hacer una nueva familia más grande, solidaria y en equipo. Y eso ha sido muy bonito. Yo creo que han aguantado mucho todo el que han logrado soltear con amor ustedes porque cuando hay fama hay cosas buenas y cosas malas. Pues creo que hemos recibido mucho más amor y eso es en donde hay que ponerle energía. Cuando hay tan... Se han sido súper queridos en Latinoamérica y se han sido súper esperados en ira. ¿Cómo se han tenido ese gran apoyo? Pues la verdad... Vamos a pasar, vamos a este lado. Maite. Maite, ¿cómo cuidas tu salud, Maite? Ay, es lo más hermoso que hiciste. ¿Lo comentas? Es una decisión muy personal y cada quien tiene todo el derecho de saber qué es lo que desea para su vida, pero personalmente hablando así es una experiencia hermosa. ¿Quién está dando un hermanito? Pues la vida dirá. Ya veremos. Maite, ¿tu salud cómo la cuidas ante este estrés? Porque ha sido muy pesado esta gira, mucho trabajo. Pues, ¿cómo cuidas tú tu salud? Afortunadamente he estado muy bien y así va a seguir siendo con toda la intención, con la alimentación, con el ejercicio y con una vida sana. Y la verdad es que es para el público, Maite. Cuando criticaron a Cristia por utilizar el traje de charro, ¿cómo lo apoyaron? Pues como lo han visto ustedes siempre, como los hermanos que somos, unidos y así siempre hemos salido adelante. Y viendo lo positivo de las cosas, creo que hay que enfocarnos más en todo lo lindo que se está logrando. Y amor es amor, ¿verdad? Amor es amor y todo lo lindo que se está logrando y lo que ha estado sucediendo es lo que creo que hay que hacer. Mucho trabajo de por medio. Hay 200 personas que nos están trabajando de muchísimos países y todos prendan nuestro corazón para poder llevarlo a casa. Oye, ¿qué va a pasar por la serie? ¿Ya se ha hablado de que sí puede haber una serie de RBD? Una bioserie. Porque el remate tuvo mucho recibimiento. No hemos hablado de ninguna serie, pero... ¿Les gustaría hacer una serie para contar todo? ¡No, atrás, chicos! ¿No aceptarías? ¿No te gusta? Pues es que no sé de qué serie platican, ya veremos. Oye, ¿y del disco del 2024 qué nos puedes decir, Maite? Aguas mi cable. Ya.